Hola cariños y bienvenidos un día más a nuestro canal Luiso en Suiza, yo soy Luiso y el día de hoy de nueva cuenta no nos encontramos en Suiza de hecho andamos en este fin de semana así bastante amplio y nos estamos moviendo del país de Austria a lo que es Hungría vamos a conocer una muy pequeña ciudad en Hungría pero que dicen que es muy bonita vamos a ver si es cierto y a descubrirlo juntos y bueno pues ahorita nos espera todavía un recorrido de una hora, una hora y diez más o menos con el tren para llegar a esta ciudad y ya de ahí pues comenzamos a caminar y a conocerla juntos así que comenzamos ¡Gracias! Oigan y pues que ya llegamos a la ciudad de Chopro en Hungría y ya en algunos otros vídeos les había comentado que a mí se me hace así fascinante el que uno con el tren pueda moverse una hora, hora y media y ya te encuentras no simplemente en otra ciudad sino en otro país en una forma completamente diferente de ser, con otro idioma, con otra forma de pensar la verdad es algo completamente que todavía hay veces que no me hace clic en la cabeza que llego a otra parte y digo ¡guay! o sea ya es completamente algo distinto y este es el caso ¿no? y aparte algo que en este caso también se me hace muy interesante es que bueno hace muchos, bueno Hungría por muchos años fue un país socialista y entonces pues obviamente la frontera que había entre Austria y Hungría pues era impenetrable uno no podía moverse de un país al otro así tan fácil y al día de hoy uno puede llegar aquí a Hungría sin ningún problema les digo con el tren yo viajé, llegué aquí y ni siquiera tuve que mostrar el pasaporte entonces es algo que se me hace completamente fascinante el que como cambian las cosas a lo mejor si pasan muchos años pero que cambian y que uno puede llegar a ser mejor y que ahorita bueno pues ya ellos se pueden mover de un país al otro sin ningún problema y son como muy buenos vecinos, eso manita arriba a que podamos vivir todavía mejor día con día entre los seres humanos aunque seamos de diferentes naciones pero bueno me dejo de bla 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 y vamos a empezar a conocer la ciudad de Chopro ¿les parece? ¡Vámonos! chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahorita seguimos caminando. ¿Vale? Ahorita seguimos caminando. Ahorita seguimos caminando. Ahorita seguimos caminando. Y. Y. Ahorita seguimos caminando. Teatralo. 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 Oigan, canijos. Chetos. Carambeos. Lo volví a hacer. Según yo, no tenía tanta hambre, pero, pues dije, ay, vamos a comer antes de aquí de Hungría. Vamos a comer algo y miren nada más lo que pedí. O.y, se ve riquísimo. Son dos pedazos de carne de puerco, con papitas así como doraditas Doraditas y con conejotes, pero vienen envueltos en bacon, en tocino. Se ve esto buenísimo. A ver, al que no tenía hambre, pero che, tus caramberos, pues ya estamos aquí. Aprovechemos. La carne está bien suavecita, que se deshace así en la boca solita. Y todo está riquísimo, pero bueno, voy a comer y ahorita nos vemos, ¿vale? Aloha, huaycan hijos, y buenos días por la mañana. Aquí reportándome de nueva cuenta desde las Europas. Ahorita, bueno, pues voy llegando a lo que es Eslovaquia. Ayer en la noche, ya ven que pues comí toda la onda y ya de ahí tomé el tren de regreso hacia Viena. Y hoy en la mañana, pues ya me levanté, me bañé, me cambié. Y así me vine ahora, pero hacia el lado de Eslovaquia. Entonces, pues estoy llegando a la ciudad de Bratistava, Bratistava. Y vamos a caminar por aquí, vamos a conocerla. De verdad, no tengo ni idea qué nos espera, pero yo dije, bueno, pues está cerca de Eslovaquia. Vamos a conocer un país nuevo, una ciudad, aunque sea pequeñita, pero pues vamos para allá. Y vamos a conocer con los canijos. Así que, vámonos, acompáñenme y vamos a caminar, caminar, caminar. ¡Vámonos! 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 Oigan, pues vamos saliendo del mercado central. La verdad es que es muy básico, es nada más así como una bodega y los puestos son así como improvisados, entonces pues nada más así les grabé de rápido y me salí porque ya apenas es primero de junio y ya se siente el calor, ahorita el sol salió, que ya extrañábamos el calorcito, pero pues no me quiero acostumbrar porque el clima ha estado bien loco, entonces como puede que ahorita ya empiece a hacer calor todos los días, como puede que hoy esté soleado y mañana... Pero bueno, pues me dejo de bla bla bla, ahorita me dirijo hacia el centro de la ciudad, hacia el corazón, hacia la ciudad antigua, entonces vamos para allá para conocerla juntos, ¿vale? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oigan, pues de igual forma la ciudad está muy muy bonita, todo así muy bien conservado. Ahorita estamos caminando sobre la calle de los restaurantes, de las cafeterías, de los bares. Pero lo que sí tengo que decirles es que ayer en la ciudad que estábamos en Hungría también estaba muy bonita, pero no era tan conocida o no era tan popular como Bratislava porque esta ciudad está llena de turistas, pero así en verdad que uno no puede ni caminar y de repente así, no sé si escuchan, que empiezan a gritar, porque viene como mucha gente a despedidas de solteras, despedidas de solteros y vienen así por grupos así de varios. Entonces sí es un relajo. Y aparte de que sí, les digo muchísimos, muchísimos... ¡Eh, amigo! ¿Ven? Muchísimos turistas. Y sí, la gente anda como en su relajo y como en muy buen ambiente, la verdad. Me agrada mucho, mucho la ciudad. Y, este, pues sí, Bratislava, la verdad, manita arriba. Me está gustando mucho a pesar del calorzote que está haciendo. Este, lo estoy disfrutando mucho, mucho. Entonces pues vamos a seguir caminando y conociendo un poquito más de la ciudad. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabajando en la coladera. Miren, entonces la cuestión es aquí venirle a asomar la cabeza para que puedas regresar muy pronto a lo que es esta ciudad de Eslovaquia. ¿Qué tal? Es una tradición cotorra que se tiene aquí en la ciudad, pero bueno, pues uno viene aquí y también la hace ahí al juego. ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan carijos, aquí a mis espaldas encontramos uno de los puentes más recientes que se han construido aquí en Bratislava Y bueno, algo peculiar que tiene este puente es que en esta torre que parece así como un platillo volador Uno puede subir, no estoy seguro si ahí arriba hay un bar o un restaurante Pero bueno, la cuestión es que uno puede subir y tener una vista impresionante de la ciudad Porque aquí, no se ve por esta casa, pero aquí en la siguiente calle se podría decir, atraviesa un río Entonces se puede ver el río y la ciudad y toda la cuestión Entonces dicen que es una experiencia bastante agradable, pero pues igual ha de estar un poquito cariñoso Entonces no creo que vayamos por allá, pero por lo menos ya tienen el dato Cuando vengan a esta ciudad, ya saben, váyanse a comer ahí, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues desde que uno llega a la ciudad de Bratislava Se ve así en una montañita el fuerte con el cual protegían a la ciudad desde hace mucho tiempo Y entonces ahorita me lancé caminando para allá, me fui para allá caminando, caminando, caminando Y cuando ya llegué, pues había un letrero que decía, una parte del fuerte está cerrada Y yo dije, ah bueno, pues si es una parte no hay ningún problema, entonces ahí voy caminando todavía como Sonso, ¿no? Y Don Sonso todavía le va a dar más la vuelta, más la vuelta, lo rodillé todo y hasta el final dice, este, igual, una parte del fuerte está cerrada Y yo dije, ay, ajá, ¿cuál parte? Todo está cerrado, porque si fuera una parte, pues por lo menos uno ve los jardines o algo, pero no, todo estaba cerrado Y yo dije, ay, pues ya ni modo, entonces me bajé, me bajé, me bajé Y ya ahorita, también les grabé así de rápido, la casa presidencial y un jardincito así bastante cotorro de los años ahí de cuando era comunista esta ciudad Y bueno, pues ahorita ya llegué a esta iglesia bastante cotorra, así de un azul pastel bastante peculiar Y pues aquí me despido de ustedes, espero que este video les haya gustado mucho, mucho Y si fue así, ya saben que me apoyan mucho como cada semana con una manita arriba a este video Y de igual forma, si no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal en el botón que se encuentra aquí abajo que dice suscribirse Ahí le dan click, le dan doble click a la campanita y así nos estamos viendo cada semana, ¿de acuerdo? Les mando un gran abrazo, chus, chus